En el programa de hoy te quiero explicar cómo hemos diseñado este costado en V. Acostumbrados a ver en el canal que hacemos este tipo de costados para los dos laterales de la isla, hoy te daré los motivos por qué en este lateral no lo hemos instalado. ¿Te ha coincidido la caldera en mitad de la cocina? Hoy veremos una solución muy acertada. Ya sabéis que me gustan mucho los cajones interiores, así que no perderé la oportunidad de explicarte cómo es este mueble con cinco cajones interiores. Y si quieres darle un toque de color al techo, hablaremos de este modelo de campana en color negro. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Conino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Oye, quizá eres nuevo en esta comunidad y estás buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina. Enhorabuena, creo que has llegado al canal adecuado. Aquí puedes recoger mucha información. Te recomiendo también, si quieres, que te des una vuelta por nuestra página web y por nuestra cuenta de Instagram. Pero si con todas las ideas que recoges en nuestras redes sociales no consigues diseñar ese proyecto que a ti te gusta, el que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado en el primer comentario toda la información y clicando en esta tarjeta puedes ver un vídeo en el que te lo explico perfectamente. Quiero decirte que hoy estamos grabando en un piso, en un edificio que tiene un piso de unos 110 metros aproximadamente, 110 metros cuadrados. ¿Cuál es la clave? Se ha unido la cocina al salón. De hecho, de obra se restableció todo el orden de las habitaciones, se cambió toda la orientación para poder tener un espacio así abierto, diáfano, tan cómodo como el que estamos. ¿Qué medidas tiene este espacio? 4,50 metros desde esa pared justo hasta la ventana y 2,60 metros desde detrás de las torres y he hecho la línea justo aquí donde acaba esta península. Hemos elegido una configuración con torres de 2,22 metros de alto con una pata tan solo de 6 centímetros. Y para los muebles bajos también hemos elegido nuestra alta capacidad 84 centímetros de alto y tan solo 6 centímetros de pata. ¿Cuáles son los acabados que hemos elegido para este proyecto? Nos hemos decantado por el blanco mate seda. Este color que tiene este tacto tan agradable cuando lo tocas y que se limpia también. Combinado con golas y zócalos en color blanco y una encimera en Decton Kairos con esta vetita en color oscuro que combina muy bien con todos los accesorios que iremos viendo en el proyecto de cocina. También, si te has fijado al principio del vídeo, habrás visto que estos cajones interiores vienen en color negro. Un paquete de electrodomésticos con una campana que también te quiero explicar cómo se instalan y cómo funcionan los motores. Así que si te apetece, quédate conmigo porque vamos a ir viendo paso a paso todos los secretos de este proyecto. Pero como siempre, nos acompaña Estela, la voz que le da personalidad a los comentarios. Estela, ¿qué tal? Bienvenida a un nuevo programa. Hola Dani, hola familia de cocinólogos. Estamos deseando descubrir este nuevo proyecto de tu mano y que nos cuentes todos los detalles de esta preciosa cocina. Fantástico, pues si os parece, ¡arrancamos! Quería comenzar explicándoos cuáles son los pasos correctos a la hora de diseñar una isla. Y es que es súper importante que las zonas por las que vamos a transitar tengan el espacio suficiente. A nosotros nos gusta marcar como una línea roja en los 90 centímetros porque sabemos que en esa distancia podemos pasar fácilmente, incluso dos personas, cada una en una dirección. Dani, una cosita. Este proyecto es la solución perfecta para que nos expliques un poquito más sobre qué medidas son las ideales para una isla o una península. Cuéntanos más sobre esto, por favor. Bueno, realmente no hay una medida exacta para diseñar una isla perfecta. Fíjate que yo empezaría por el final, ¿no? Como acabo de decir. Colocaría dentro de la estancia los pasos adecuados a cada lado y el espacio que me quede libre, ahí intentaría optimizar, aprovechar al máximo la isla. Como hemos hecho en este proyecto. Que por cierto, hace un momento te acabo de decir que era una península. No, es una isla. Si no lo has visto, dale para atrás en el vídeo. Y ahora quiero explicarte cómo es toda esta pared de torres porque guarda muchos secretos. Y lo primero que te tengo que explicar es este mueble despensero. Hemos colocado una parte fija para que no golpee ni en la ventana, ni en el cajetín de la persiana, ni en el store. Y hemos ganado un espacio perfecto para el pequeño electrodoméstico. Pero hay veces que nos interesa tener algún pequeño electrodoméstico conectado, enchufado. Así que le hemos dejado estas dos tomas de corriente fijas en el interior. Porque como no había de obra enchufes en la parte de atrás, se colocó ese accesorio de corriente. A continuación, vemos la torre de horno y microondas. Pero es una torre un poco diferente al resto de las que hemos visto habitualmente. Y es que comienza con el equivalente a un mueble bajo. Qué bueno, ¿verdad? Con tres cajones interiores. Y además, jugamos una vez más con este color grafeno que nos ofrece nuestro fabricante de Cocina Santos. Que prácticamente es un negro a la vista. Me gusta. Bien organizado todos los cajones interiores. Lo que nos provoca que el horno comienza a 90 centímetros. Más 45 centímetros del horno, tenemos a un metro 35 la primera altura del microondas. Aunque queda un poco alto, todavía sigue siendo bastante cómodo a la hora de meter algún recipiente. Y en la parte superior, un mueble abatible con el sistema de freno con pausa para poder guardar en el interior todo lo que necesitamos. Súper frigorífico, americano, cuatro puertas de Whirlpool. Lo hemos visto en muchos vídeos. Además, tengo un vídeo específico donde te lo explico. Que si quieres saber más de él, te dejo también aquí arriba la tarjeta. Pero te lo voy a abrir para que veas la capacidad interior que tiene. Me encanta todo este espacio en los estantes interiores. Se aprovechan muy bien al tener esta apertura de cuatro puertas. En el vídeo también vas a ver cómo se aprovecha la zona del congelador. Y el mueble maletero en la parte superior, también con su horraje de freno con pausa. Además, lo bueno de estos muebles es que llegan casi casi hasta la parte de atrás. Y digo casi casi porque siempre dejan una ventilación que se complementa con nuestras rejillas. Y claro, ahora imagínate el día que yo llegué a medir por primera vez este proyecto y veo que la caldera dentro de toda esta pared está justo aquí. No es el medio exacto, pero es una manera de hablar aquí en el medio de la pared. Madre mía, ¿cómo solucionamos este tema? Bueno, tuvimos que jugar con todas las medidas estratégicamente para que coincidiera justo aquí en el centro. El tubo de gas que baja, la caldera y que además sea accesible. Que se puedan hacer los mantenimientos fácilmente. Una vez que teníamos situada la caldera, nos quedaba aprovechar la parte inferior del mueble. Y una vez más, se apostó por los cajones interiores. Y sí, sé que me repito, pero es que no me voy a cansar de decirlo. Si tienes la oportunidad, por favor, coloca cajones interiores dentro de los muebles. La organización es mucho más sencilla. Puedes acceder a cualquiera de los recipientes que tienes en el interior. Y además, fíjate qué cómodo de manejar. ¿Cómo se abren estas torres? Te estás fijando, ¿verdad? Con estas golas en vertical, también en color blanco. Y por si se me olvida, estoy viendo aquí el mando de la campana. Estos mandos de hélica, aparte de ser preciosos con este acabado brillo por detrás y cristal blanco por delante, tienen imán. Los puedes dejar colocados justo en algún punto con metal. Y hablando de los cajones interiores, ¡guau! O sea, esto es un mueble despensero completo, pero completo. Cinco cajones interiores. Las partes inferiores con uno, dos y tres cajones con 33 centímetros de altura. Perfecto para grandes recipientes. Para recipientes un poco más pequeños, cuarta línea, 25 centímetros. Y la última línea, que además aquí quiero contarte algo, 21 centímetros. Y hay veces que también me decís en los comentarios, es que puede que no sea cómodo coger de un cajón tan alto alguno de los productos. Puede ser. Pero claro, yo ahora te hago la pregunta. Por incómodo que sea, yo me pongo de puntillas, cojo lo que necesito y cierro. Ahora imagínate que quisiera hacer la misma operación en este estante que estuviera a esta altura, que me vale aquí como ejemplo. ¿Cómo recoges algo que está en la parte de atrás? Claro, tienes que eliminar, tienes que quitar todos los recipientes que tienes a la encimera para poder llegar a la parte de atrás. Por eso digo, y no me cansaré de decir que si puedes, coloques cajones interiores. Comentábamos antes los pasos 90 centímetros. En esta ocasión, desde la zona de Torres hasta la isla, hemos dejado un metro 100 centímetros. ¿Por qué? La mayoría de los frigoríficos, incluso los que no son americanos, la puerta sale hacia afuera, entre 5 y 6 centímetros. Pero es que en el caso de los frigoríficos americanos, todavía se acentúa más las puertas hacia afuera. Y es que estamos hablando de entre 10 y 11 centímetros. Es decir, que si hemos dejado un metro de paso, pero justo donde el frigorífico que la puerta sale 10 centímetros, nos están quedando los 90 centímetros de paso. Un paso perfecto. Ténlo en cuenta cuando estés diseñando tu cocina. Y solamente con tres piezas hemos resuelto esta isla. Fíjate qué interesante. Primer módulo bajo placa. 120 centímetros. Nuestro ancho más grande para una única gaveta. Oye, qué bonito. Cómo me gusta esta decoración interior de los cuberteros. Estamos con nuestra madera oscura, el fondón grafeno. Resistente. 100% al tránsito de todos nuestros cubiertos. Y recuerda, la mayoría de los cuberteros terminan en 48 centímetros. Y nosotros tenemos la oportunidad de ganar este extra de casi 5 centímetros libres. ¡Wow! Me encanta. Bonito por dentro y además más útil y con más espacio justo aquí, delante de la placa, donde más puedes necesitar tener accesorios largos de cocina. Zona intermedia. Un espacio perfecto para todas las bandejas, fuentes, platos. Como vemos nuestros clientes, en un proyecto como este, con ausencia de muebles altos, hay que buscar un lugar también para las tazas, los tazones y los vasos. ¡Fantástico! Me encanta esta organización. Y en la parte inferior, este cajón que es más alto, esta gaveta tan grande de 120 centímetros, también es perfecto para las ollas, las cazuelas, las fuentes altas. Y quédate con esto. Este separador de tapas que te ayuda a tener muy bien organizado este cajón. Y es que hemos visto en otros programas como nuestros clientes utilizan este separador de tapas. Lo hemos visto teniendo detrás justo colocadas las tapas de las ollas y de las sartenes. Lo hemos visto también el separador dividiendo ollas delante y las propias sartenes detrás. Incluso lo hemos visto instalado en vez de en la zona trasera de la gaveta, en la zona delantera y ahí en las tablas de cortar bien ordenaditas. O sea, cada uno le da un uso diferente, pero lo importante es lo fácil, lo bien organizado que vas a tener ese cajón con el separador. Entre las dos piezas, entre el fregadero y el bajo placa, que tenemos el lavavajillas. Un lavavajillas de integración. Recuerda siempre el remate de la parte superior. Te va a venir bien el tablero marino para cuando abres y sale ese pequeño vapor que nunca se dañe esta zona. Y cuando cierras, queda completamente integrado con el proyecto de tu cocina. Dani, en anteriores programas hemos visto como la puerta de lavavajillas en ocasiones requiere de un frente fijo en la parte inferior. Y estamos viendo los cocinólogos y yo que en este proyecto no lo trae. Cuéntanos, ¿por qué en este caso no hace falta? Es verdad. Y es que depende del modelo. Hay lavavajillas que tienen puerta deslizante y otros que no tienen puerta deslizante. Y te estarás preguntando, ¿qué es la puerta deslizante? Voy a intentar explicártelo y además lo más visual posible. Fíjate, cuando abro completamente esta puerta, vemos que entran cuatro dedos y un dedo más. Voy a ir subiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Me está sacando el dedo, ya no me entra. Sigo, 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 sigo. Y aquí ya solamente tengo tres dedos. ¿Qué quiere decir esto? Que las guías que tienen justo en la puerta detrás lo que hacen es que entre más abate la puerta, más desliza hacia arriba. Y que igual te estás preguntando, ¿y qué ganamos con eso? Ganamos que la parte que entra de la puerta hacia adentro no llega a chocar con el zócalo que está a siete centímetros. Porque a la vez que baja, resbala, por decirlo así, hacia arriba y va dejando espacio libre. Por eso no nos hace falta esa pieza. Lavajillas con puerta deslizante. Buen sistema para tener un tipo de puertas como la que estamos viendo en este programa de hoy. Y terminamos con el módulo del fregadero. 70 centímetros. Claro, perfecto para colocar un fregadero de 50 centímetros y tener un espacio, un margen de 10 centímetros considerable en los laterales. Pero me gusta mucho con doble gaveta también porque en la parte superior es un espacio perfecto para colocar todos los productos de limpieza. Los que usamos a diario todos los días. Las valletas, las pastillas de lavavajillas, todos los productos de limpieza quedan aquí bien ordenados. Y además todo el fondo en tablero marino resistente a la humedad. Y con esto también ganamos que no huelan los muebles a humedad. Y dónde colocaríamos los cubos de basura en un proyecto como este que está visto toda la cocina mirando hacia el salón. Una zona de estar preciosa. Vamos a tener dónde los cubos de basura delante de la ventana, las zonas de paso en los 90 centímetros. No, yo creo que no. Los cubos de basura deben de ir incorporados dentro del mueble del fregadero. Con esto conseguimos que cuando cerramos esta gaveta queden ocultos completamente. Bueno, estamos viendo cómo diseñar una isla. No es una gran isla, 70, 60 y 120, pero es un espacio yo creo perfecto. De hecho, nos da para colocar hasta cuatro taburetes y tener en el centro un espacio perfecto para poder cocinar. ¡Cocinar! Mucho nos gusta en el estudio rematar, terminar las islas con nuestro costado en V. Luego te voy a contar por qué en la parte del otro lado no seguimos la misma filosofía. Pero antes, quédate con esta clave. 62 centímetros de mueble, casi 2 centímetros de costado y 30 centímetros de vuelo. Aquí termina la primera plancha. Hay que dejar una pequeña pieza, justo el ancho del grosor, que en este caso son 2 centímetros. A partir de ahí, bajamos haciendo esta diagonal, este corte en oblicuo, a buscar el costado de abajo. Y nos da esta profundidad, nos da esta forma tan moderna, tan actual, tan urbana de la isla, terminando con el costado. Mucho, mucho me gusta. Y más todavía con estas piezas en las que las vetas suben y bajan y cambian todo el tiempo de plano. Bueno, colocamos la placa de inducción centrada, dejando un espacio aproximadamente de unos 30 centímetros en el lateral, para que se pueda cocinar fácilmente y dejar a ambos lados. Y claro, en un salón que está unido a la cocina o en una cocina que mira hacia el salón, necesitamos una buena campana. Una campana que tenga el poder suficiente de aspiración. Por eso elegimos este modelo de Helica, Highlight X, en acabado negro mate. Lo cual me parece ya una fantasía de campana, porque aparte de cambiar la iluminación, como hemos visto también en otros modelos de Helica, que cambia de luz fría a luz cálida y además tiene el dimmer que te permite regular la intensidad, nos da ese toque de color negro en el techo que en determinados proyectos como este, en el que estamos jugando siempre con el negro, tanto en el interior como en el exterior, nos queda perfecta. Dani, en anteriores programas nos has explicado que para instalar este tipo de campanas es necesaria una estructura de pladur. Vemos que en esta ocasión no ha hecho falta. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué aquí no hemos tenido que hacer ese rectángulo? Claro, ¿qué ocurre? Estas campanas tienen dos formatos, con motor de 16 centímetros y motor de 30 centímetros. En algunos casos, aunque sea el motor reducido, no hay el espacio suficiente en el techo para albergar esta pieza de la campana. Aquí, utilizando la versión de motor comprimido reducido, sí que teníamos ya de obra el espacio suficiente para poder integrarla en el techo y no tener que descolgar una pieza como hemos visto en otros capítulos. Colocando lavavajillas en el medio, como veíamos antes, dejamos un espacio prácticamente de un metro para poder trabajar, emplatar y poder arreglarnos fácilmente. ¿Y qué es lo que nos puede faltar en una isla o en una península? Son unas tomas de corriente. Es muy fácil que necesites algún pequeño electrodoméstico o recargar algún dispositivo móvil. Ultra conectados al mundo actual, siempre necesitamos tener una toma de corriente al lado. Pero a mayores, este sistema, este Voline, también nos incorpora una toma de USB. Por lo tanto, colocaríamos dos pequeños electrodomésticos y podríamos estar recargando una pieza a través del USB. Y me gusta mucho. Viene en cristal negro y encaja perfectamente en este proyecto. El mismo accesorio también lo tenemos en cristal blanco. Fregadero de 50x40 de plados, color negro, a juego, con este grifo también en color negro y el dosificador de jabón. ¿De verdad te estás planteando tener que abrir y cerrar cada día el cajón para sacar el jabón que necesitas prácticamente a diario? Mi recomendación personal es que coloques siempre un dosificador. Y como te decía al principio de este bloque, podíamos haber hecho exactamente igual el mismo costado en V en esta parte. ¿Por qué no lo hicimos? Queríamos ganar por si acaso un espacio extra. Y es que me voy a colocar aquí para que lo veas. No colocando el costado en esta zona y dejando aquella libre, que es la que da acceso al resto del piso, podría colocarse aquí un último comensal. Sí, no es el espacio más cómodo, pero si necesitas aprovechar al máximo tu isla, esta puede ser una muy buena solución. Y quizá durante todo el vídeo te has fijado en estas lámparas y en los taburetes. Por supuesto que te he dejado en la descripción el enlace para que los puedas ver con mucho más detalle. Y ahora te quiero dejar con unas imágenes a todo detalle de este proyecto de cocina. Y a mí solo me queda darte las gracias por acompañarme durante todo este programa. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Salgo hacia atrás o termino ahí, lo que me pida el cuerpo, ¿vale? Mientras no la rompas, no pasa nada porque choques. Y si no, dímelo que pongo un cojín debajo. Marca y modelo de este de... A ver qué hago. ¿Qué tal mi familia? De... no, ostras. Bien, hay una pregunta. Esta pregunta tiene una solución que quiero explicaros además a ver si me sale. Yo recojo cable. Yo recojo cable. Y aquí paz y después gloria. Tengo la voz. Tengo, tengo. Este. Aquí, aquí. Tengo que estar aquí. Esta es la voz, colega.